Nos vamos a Jujuy para hablar de este joven que murió consecuencia de disparos. Él, hablamos de Ariel Velásquez, y hay tres detenidos por la causa. Lo cierto es que, fíjate lo que dice la Fiscalía, la fiscal Silvia Faral, es la que está a cargo de la investigación del homicidio, dice, más allá de las acusaciones públicas, mediáticas del candidato a gobernador radical, nadie aportó pruebas que indiquen que hay motivos políticos en la muerte. Todo indicaría que se dio en el marco de un robo. Dijo, además, que hay un arma de fuego secuestrada y que no se descarta ninguna hipótesis en relación al homicidio. Vamos a también contarte que por la tarde de ayer, la agrupación Tupac Amarú, liderada por Milagro Sala, emitió un comunicado en donde rechaza las acusaciones que se lanzaron desde el radicalismo, Eugenio, por el crimen, recordemos que Morales, Gerardo Morales, es el candidato a gobernador. A gobernador, por lo observe, ¿no? Claro, por la Unión Silvica Radio. Vos sabés que en ese comunicado de Tupac Amarú decía, bueno, exigimos que esta acusación quede claro, es una canallada, jamás pensamos que se podría llegar a tal nivel de miserabilidad humana. Y la organización informó que Ariel Velásquez era afiliado desde 2013 al partido por la soberanía popular, que es de Milagro Sala, y va en sintonía con lo que dijo la presidenta anoche, porque le reclamó a la oposición que termine con las mentiras, con las falsas denuncias, operaciones políticas. Sabés que a él le dieron un disparo y cuando era trasladado el chofer que lo llevó hasta el hospital, le pudo hablar con él y él le contó que había sido asaltado, que le robaron el celular y en esa circunstancia habría recibido el impacto de bala. Fueron 11 días de agonía hasta que lamentablemente falleció el último miércoles. Cambiemos.